Bienvenidos a mis niños aquí presentes, esperamos a que su colaboración entre hoy. Hemos tenido una bonita obra de teatro, representada por compañeros de la Universidad Estatal de Milagro. Bueno, somos estudiantes de este primer mes que es uno de los estudiantes de la Universidad de Milagro en base. Hoy les traemos una lectura y hacienda, obra de teatro, para que ustedes se vivieran. El objetivo de esta programación es que nosotros nos preguntamos sobre algo muy importante, que es la no discriminación hacia los demás. ¿Ustedes saben qué quieren hacer ustedes? ¡Sí! ¿Te apoyan siempre? ¡Sí! ¿Te juro? ¡Sí! ¿No te veo? ¡Sí! ¡No! ¡No! Así tratamos bien, va a completar muy bien. ¿Sabes? ¿Quieres conocer cómo se llama la obra de teatro? ¡Sí! Cuando yo les dije que era algo sobre respetarnos unos a otros, estaba hablando y tratando sobre lo que es la interculturalidad. ¿Ustedes cuantos tienen una palabra? ¡Sí! ¡�리 chef! ¡No! ¡Si colas! ¡Síельculan! ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es un público. No le hagas caso. Él quiere que tú llames a la policía. Te vas a arrepentir. Esa gente es buena. No le llames a la policía. Al final te vas a arrepentir. No le hagas caso. Él es malo, él es malo. Quiere confundirse. Ya, no. No le hagas caso. Él no sabe nada. Él es sin todo. Se llama a la policía. Tiene razón. Voy a llamar a la policía. Esto tiene que terminar ya. Hola Buenas tardes Buenas tardes, por favor Necesito que vengan urgente a mi casa Se me acaban de perder 100.000 dólares Y no sé qué voy a hacer Por favor, necesito que vengan Y por recuerdo, policía, en este momento Señor, ahí van las laderas de los perdedores Pero vengan en este momento, por favor Ya ya hemos ido a la gente, estamos en su casa En medio de esta policía Buenas tardes, me tienen que ayudar, por favor No tengo de la vuelta Bueno, mira, señora Así que no se tiene razón Lo que sucede es que tenía que pagar 100.000 dólares Por favor, ustedes saben que 100.000 dólares A ver, 100.000 dólares Así no nos vamos a tener un pedido A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasó? Tenía guardado 100.000 dólares Tenía que pagarle mis dos dólares Pero resulta que se perdieron Se fumaron por el tren A ver, ¿qué hacía pucha? Yo no voy a decir que la meteré a usted Mis trabajadores, ellos vienen a ver Por eso, ¿quién está ahí? Me sigue ¡Ruta María! ¡Ruta María! Lámano a José y a Humer En este momento, muévete Los�로os ¿Qué quieren, patrones? Ellos fueron un ministrado Los rumores de ellos tienen que ser A ver, patrones Porque tengo patrones en mí A ver, ¿qué es mi hija? ¿Pero por qué ni hija? Mi hija sería incapaz De tener agua aquí Como ella no se metan Ustedes quieren ser los patrones Y yo sería incapaz Claro, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los verdaderos trabajadores. Gracias, gracias José, gracias Lucia María, porque yo no sabía que las cosas se iban a dar de esta manera. Todo va a pasar. Hoy enfrentamos otra nueva vida. Y para ver que yo le estoy costando tanto cariño, vamos a hacer una gran fiesta. Una fiesta donde todos vamos a poder disfrutar. Un son se va a quedar conmigo en la mesa junto a mi. ¿Qué? Yo les digo por acá la tapa cuenta. Por cierto, todo lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Gracias. Vamos. ¿Les gustó niños? ¡Sí! Los pido entonces aplausos para los actores. Soy los nombres de los actores. Tenemos aquí nuestra presentadora, la compañera Paulina Fárraga. Tenemos aquí a la que hizo de diabla, metiendo citaña. ¿Sí se dio cuenta? ¡Sí! ¡Sí! Mételo, metelo, 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 metelo. La compañera de Losacandro. Tenemos aquí a la jefa, a la autoridad, Mayla Bonoso. Tenemos aquí a mi angelito. Ella estaba, no hagas eso, no hagas eso. No lo voy a meter. ¿De acuerdo? ¡Sí! Ella es mi compañera Mayla Contreras. Tenemos a mi segunda policía, mi segunda autoridad, la compañera Silvia López. Tenemos aquí a Janinha Rita. Sí, sí, ¿no? Mi compañera Joana Zamorro. Tenemos a doña Riqueta, la señora, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! 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 La compañera Rosalía, o Rusamaría, ¿no? La compañera Rosalía, mi amor. Y tenemos aquí a nuestra negra Lumedia. Aunque a ella no le gusta que le llame Lumedia. ¿Cómo que te gusta que te llame? Ro-media. Ah, no, no. Ya no es Rosalia, es Ro-media. Ya. Y tenemos a tu compañera Rosalía, el profesor Jesús, Joana Ramírez. ¡Otro aplauso para ella! Ahora quiero conversar con ustedes acerca del mensaje que nos hicieron dar los compañeros con esta obra. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿qué mensaje quisieron dar? A ver, mi amor, ¿qué mensaje quisieron dar? ¿Qué quisieron decir los compañeros con esta obra? que no hay que jugar, que no hay que jugar. ¡Muy bien! Escolar, ¡excelente! Ver suavidad es un color. No, 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 no. Vamos a buscarzarnos un color. Ahh, no, 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 bro... ¡Muy bien! ¡Excelente! No hay que buscarzarnos con la raza. No te vamos ya traer la tendreza. ¡Eso no! ¡Un clás! Así sea de cualquier raza que sea. Muy bien! ¡Cuando a otros dos, con otros dos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Qué les pareció? ¿Qué mensaje les dio la obra? A ver, vamos. ¿Alguien más? Otro mensajito. ¿Será cierto entonces que hay de los tratados negritos que porque son negritos son ladrones? ¡No! ¿Hay ligeramente capiras que porque es capirito, allá este capirlo tiene patas bajadas? ¡No! ¿Por qué es serranita? Ah, no, es que esta serrana, esta longa, pristosa, no se baña ni nada. ¡No! ¡No, eso es mentira! ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a este bellísimo país. Nuestro país que se llama... ¡Ecoa! Y que todos estos personajes que ustedes vieron que están representando a personas de diferentes regiones, de diferentes lugares de nuestra querida patria. Por lo tanto, nosotros como ecuatorianos, debemos siempre respetarnos. No importa la raza, no importa el color, no importa la región de donde vivamos. Siempre que seamos ecuatorianos o así sean del extranjero, nosotros tenemos que dar nuestra mejor cara. ¡Sí! Siempre tenemos que ayudarnos, siempre tenemos que apoyarnos. Entonces, ¿les gustó la obra? ¡Sí! Ahora sí, nos tocó ahora a nosotros brindarles un pequeño cariñito, vamos a darles un pequeño refrigerio. Pero eso sí, ordenadito está. Así como está. No va a estar sentadito. Si es ordenadito, no va a estar sentadito. No va a estar sentadito, ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ustedes esperan el ventajito ahí que nosotros le pasamos por el puesto, ya. No va a estar sentadito. No va a estar sentadito. ¡Sí! No va a estar sentadito. ¡Sí!